Oigan, pues que creen, que venimos con un nuevo video chismo cero y es que como ustedes ya pudieron ver en el título y en la miniatura de este video en los últimos días han estado exponiendo a Kimberly Loaiza y a su equipo y es que han dicho de todo, que no trata bien a las personas que trabajan con ellos, que no cumplen los contratos o sea como que no es muy fácil estar trabajando con Kimberly Loaiza una de las primeras personas que la estuvo exponiendo es una empresaria colombiana que se llama Luisa Shima y es dueña, me parece que tiene pues varias empresas, pero en la que estuvo colaborando Kimberly Loaiza fue con Cava ella hace ya varios días atrás estuvo exponiendo, platicando cómo fue colaborar con Kimberly Loaiza esto lo hizo en varios TikToks, de esto ya estuvieron platicando otros canales de chismes, de salseo, de información pero solamente se había publicado la primera y la segunda parte, faltaba una tercera y yo la verdad es que no quería hablar del tema hasta no tener las tres partes dentro de estos de TikToks ella estuvo hablando de varias cosas fue una de las influencers por las que ha pagado más caro para que colaboren con su marca donde hubo incumplimientos de contratos y hasta la hicieron llorar estos TikToks sí están bastante largos, pero me gustaría dejárselos completos para que ustedes chequen lo que ella menciona de cómo fue trabajar con Kimberly Loaiza Story time, cómo fue pautar con Kimberly Loaiza para ponerlas en contexto, nosotros estábamos abriendo mercado en México y obviamente en México nadie nos conocía así que yo decidí que necesitábamos una influenciadora que fuera muy 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 grande para darnos a conocer aquí en una mini clase de marketing, si hablamos de un embudo de ventas yo necesitaba una influenciadora que estuviera acá en la parte de arriba que es en la parte de reconocimiento, no estaba buscando ventas, no estaba buscando nada más sino estar como en la conciencia de todas las personas en México así que empezamos a hacer la búsqueda de todas las influenciadoras grandes que había y me gustó mucho Kimberly Loaiza porque ella pues aparte que tiene muchísimos seguidores es mexicana y la mayoría de su público está en México yo sabía que no iba a ser fácil contactarla, sabía que no iba a ser barata pero dije bueno, vamos a hacerlo así que me contacté con la aplicación de influenciadores que yo trabajo y les dije quiero trabajar con Kimberly Loaiza quiero hacer esto, esto, esto y ellos me ayudaron a contactarla y en toda la negociación esta negociación empezó más o menos en febrero de 2022 y en junio de 2022 logramos firmar el contrato donde ella iba a hacer nuestra imagen oficial íbamos a tener un día de producción fotográfica íbamos a poder utilizar su imagen para pautarla y obviamente teníamos algunas acciones digitales con ella no les puedo dar tarifas pero les voy a decir que es la negociación más costosa que yo he hecho con algún influenciador en toda mi vida o sea, eso era otro nivel pero yo dije bueno, tengo mucha fe en que todo va a salir bien y en que la gente nos va a conocer que eso finalmente es lo que necesitamos pues por esa audiencia tan grande, entonces empecemos dentro de la negociación, como les estaba diciendo había contratado un día de producción fotográfica en este video les voy a dar unos detalles que son muy importantes para las otras partes así que presten atención era un día de producción fotográfica ese día era de 8 de la mañana a 5 de la tarde y en el contrato no quedó estipulado y pues absolutamente nada como de requerimientos para ese día de producción lo primero que hicimos fue fijar la fecha de la producción fotográfica como ya obviamente tiene una agenda muy apretada la acordamos para el 22 de septiembre yo pregunté muchas veces como que para el 22, que si confirmaba o confirmaba y siempre me decían que si confirmaba para el 22 de septiembre me dijeron después que a ella le gustaría trabajar con su maquillador de confianza y con su fotógrafa de confianza así que yo pedí los contactos para cotizar en cuanto al maquillador yo le hablé y le dije bueno como las indicaciones para las fotos y él me dijo que estaba por fuera de Ciudad de México y que llegaba a Ciudad de México el día de las fotos a las 11 de la mañana entonces yo le dije pues no es posible ya que el día de fotos inicia a las 8 así que me dispuse a buscar otro maquillador y la fotógrafa yo le hablé y me mandó a volar por un ladito o sea como que quién era yo como que ella negociaba era directo con Kimberly y no conmigo una cosa así entonces yo le hablé a mi contacto finalmente a mi contacto pues los de la aplicación sí les cotizaron pero los precios eran descomunal o sea no tenían nada que ver entonces yo decidí llevar mi equipo de trabajo de Colombia porque igual en Colombia hay fotógrafos que son muy tesos productores audiovisuales o sea muchas marcas internacionales vienen a hacer producciones a Colombia pues por la calidad que hay acá así que yo dije me voy mejor con mi equipo desde Colombia volví a reconfirmar que la fecha fuera el 22 de septiembre me dijeron que sí entonces yo compré tiquetes adereos para mí para Sara que es mi mano derecha fotógrafo, productora audiovisual y dos productoras de moda esos tiquetes yo los compré para el 21 de septiembre ya que los vuelos a México salen en la madrugada así que nosotros llegábamos el 21 de septiembre como a las 5 de la mañana a Ciudad de México podíamos descansar el 21 terminar de arreglar las cosas y hacer la producción el 22 que era ya 13 de septiembre yo tenía todo 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 comprado y listo cuando me van diciendo que si podemos mover el día de las fotos porque a Kimberly le salió como otra cosa de algo de música entonces ahí empieza Chris a aparecer comenten si quieren parte 2 parte 2 de cómo fue pautar con Kimberly Loaiza yo tenía todo comprado para mí para 5 personas más para ir a México a la producción ellos decían que iban a mover la fecha de las fotos pero que asumían los gastos entonces yo les pasé una relación como con todos los recientes de los que me voy a gastar tiquetes en los salarios de las personas bueno, absolutamente todo y eso va a más o menos como 6 mil dólares al final teníamos en que las fotos se iban a hacer el 21 de septiembre hicimos un otro sitio donde ellos se comprometían a pues asumir esos gastos que les acabo de decir no lo firmaron no lo quisieron firmar entonces la aplicación dijo bueno, nosotros los firmamos y en el peor de los casos nosotros les respondemos aparte de eso también necesito de viajar dijeron que si podían llegar a las 10 de la mañana a la producción de fotos y yo les dije no, porque es que es un día de fotos completo que es de 8 a 5 y además maquillarse son más o menos 2 horas entonces ya no sería pues perderíamos mucho tiempo entonces deben llegar a las 8 por favor dijeron que sí se llegó el día del viaje todos salieron súper bien no cancelaron el vuelo no lo atrasaron entonces por esa parte perfecto entonces salimos del aeropuerto directo al hotel donde iba a hacer la producción de fotos porque empezaba ese día la producción a las 8 de la mañana el maquillador que yo había contratado es colombiano pero vive en México es un maquillador súper peso y nos encontramos con él en el hotel estábamos desayunando esperando a que Kimberly llegara 8 de la mañana y no llegaba 8 de la mañana y no llegaba número y no llegaba entonces yo pues ¿quién vos? ¿dónde están? entonces me dicen no, ella va a llegar a las 10 de la mañana y yo pero ¿por qué? si ya lo habíamos hablado si es que es un día completo de fotos entonces es que no pero no te preocupes porque no van a perder tiempo de maquillaje porque ella va a llegar maquillada y yo con el maquillador ahí sentado contratado entonces no saben la pena que a mí me dio obviamente le pagué el día de trabajo pero ustedes no saben la pena que a mí me dio tenerle que decir a una persona que es tan profesional como no pues me dice nada porque ella no quiere que te la maquilles él de todas formas súper comprensivo pues lo tomó bien normal y le dijo que si querían acompañar en las fotos y yo le dije que sí que nos acompañan me dijeron también no te preocupes que ellos saben que son 8 horas de fotos entonces a la hora que lleguen 8 horas de trabajo para que saquen toda la producción yo le dije llego más o menos a las 11 de la mañana entonces en una forma que salí yo creo que sería un cajero con el maquillador para sacar efectivo y yo estaba caminando cuando me iba diciendo Sara y me dijeron este amor tengo mucha gente que porque acá no van a dejar grabar videos yo había llevado productores audiovisuales para nosotros eran más importantes los videos y yo en ese momento ustedes saben que yo siempre estoy tranquila todo bajo patrón en ese momento yo me sentía llorar me sentí en unas escalas y me sentía llorar yo lloraba así desconsolada yo le decía guapucha perdí la plata y el maquillador me tranquila y yo dije no yo no voy a seguir con esto o sea yo voy a cancelar esto a mí no me importa perder la plata pero que desgaste tan impresionante entonces el maquillador me tranquila y me dijo amor no ya ya estás acá si le dale se hacen solo fotos y ya ¿qué pasó ahí? eso fue un error mío porque yo siempre contrato como un día de producción y ya asumo que son fotos y videos y yo asumí cosa que uno no debe hacer que podamos hacer fotos y videos pero resulta que en el punto la policía había fotos entonces ellos dijeron si contrataron fotos y solamente fotos y yo en ese momento leí al manager ¿cuándo hay que pagarte más para poder hacer videos? y me dijeron no lo que pasa es que no no hacemos videos solamente hacemos fotos yo estaba súper desesperada y me dijeron también de la aplicación como no te preocupes que ellos también grabaron un camarógrafo entonces ellos se comprometieron a hacer el video detrás de cámaras y enviártelo al día de hoy si te esperamos el video nunca llegó yo bueno ya no hay que hacer entonces me fui para el hotel empezamos a hacer la producción de fotos íbamos súper bien a las 4 de la tarde y nos tenemos que ir y yo pero es que era un día de fotos eran 8 horas dijeron que trabajábamos a las 8 horas no nos tenemos que ir nos tenemos que ir ya tienen suficiente material y se fueron entonces eso también fue muy mal porque yo contraté un día de fotos que eran 8 horas llegaron a las 11 de la mañana empezamos más o menos no sé por ahí a las 11 y media o 12 y se trabajó hasta las 4 entonces se hizo medio día de fotos y medio día de fotos como estaba contratando fueron una cantidad de gente que absurda que no cabían en esa habitación que no tenía nada que ver con la producción o sea a veces hacían bulla hablaban un montón yo no sé no sé qué estaban haciendo allá entonces eso como que aumentaba mis niveles de estrés no podíamos tener celulares porque no podíamos hacer videos bueno después de haber pasado la travesía del día de fotos y todo eso que les acabo de contar se llegó ya por fin el momento de las pautas entonces si quieren saber cómo son las pautas comenten para la parte 3 contar la parte 3 de cómo poder trabajar con Kindle y Lois después de la travesía de las fotos ya ha empezado el momento de hacer las pautas las fotos quedaron muy lindas la verdad se definió como el día del lanzamiento de la campaña ella hizo la primera historia y les voy a ser sincera ahí como que yo recuperé la fe y que no había perdido la plata y nos fue súper bien o sea de verdad ahora yo tengo que reconocer que nosotros estamos como en mente de los mexicanos por el trabajo que hicimos inicialmente con ella y después con otras influenciadoras grandes esa primera pauta la vieron muchísimas personas cuando recibimos las estadísticas supimos que había tenido un alcance muy superior inclusive al que nosotros estábamos esperando cuando empezó la campaña digamos que obviamente yo sabía que yo me iba a recuperar en ventas lo que estaba pagando como por cada acción porque como les dije al principio del story time es la publicidad más costosa que yo he pagado en toda mi vida pero nosotros pues no estábamos como con la intención de recuperarlo en ventas porque sabíamos que era muy difícil que eso pasara sino con la idea de la visibilidad y yo quedé muy contenta desde la primera historia que nos hizo con los resultados yo obviamente no les puedo dar como cifras exactas pero simplemente les voy a decir que la campaña en medida que yo he pagado que ha tenido más clics en el enlace más clics en el arroba más visualizaciones han sido las historias de ella así que el objetivo estaba cumplido ¿qué pasó? entonces agendamos como las fechas de las acciones que seguían en la campaña ahí pasó otro detalle maluco y esto más o menos desde principios de noviembre del año pasado les había dicho que por favor necesitaba que hiciéramos una pauta el 25 de noviembre que era Black Friday y que íbamos a tener una promoción muy grande en México así que yo le estaba metiendo como todo el impulso a esa promoción pues para aprovechar que la gente ya no estaba conociendo pudiera probar los productos a un precio más económico también todo el tiempo estuve encima preguntando cómo estábamos confirmados para el 25 confirmados me decían que sí que confirmados que confirmados finalmente el 25 no me entregaron la pauta esa promoción en ese momento era súper importante para nosotros y como no la entregaron entonces yo hablé con el equipo y yo como bueno ¿será posible entonces que la hagamos para el lunes? y yo monté una promoción de Sabio Hermonde y me dijeron sí dale para el lunes si lo podemos hacer y pues el lunes tampoco llegó la pauta entonces como que obviamente eso también me molestó mucho pues porque era un cronograma cuadrado con mucha anticipación para algo que para mí como empresa era muy importante y tampoco se cumplió resumen hubo cosas muy buenas por ejemplo al momento desde que hicieron la primera pauta ellos se preocuparon mucho por hacerla muy bien me dieron los alineamientos Kimberly definitivamente sí llevaba un tiempo utilizando los productos le habían gustado bastante le habían mandado varias veces porque se le habían agotado entonces bueno sabíamos que lo estaba utilizando e hicieron muchas preguntas para que la pauta saliera bien entonces al momento de pautar digamos que las cosas como que se compusieron un poco y eso me gustó pues aparte de los resultados que como les digo fueron muy buenos respecto a los objetivos que teníamos en la campaña se notaba como mucho interés en hacer las pautas bien eso fue muy bueno y malo pues que hubo obviamente como muchísimos incumplimientos dentro del contrato y también muchos compromisos como adquiridos que al final no se hicieron por ejemplo después del incumplimiento de la private también de la aplicación me dijeron como vamos a hablar con ellos a ver si de pronto nos dan una historia bonificada o algo por tantos incumplimientos tampoco pasó y ya para terminar pues nada simplemente gratitud porque al principio las cosas no salieron bien pero digamos que después los resultados de la compañía estuvieron ok y si volvería a trabajar con ella creo que no porque realmente para mí pues aparte del resultado es muy importante como la seriedad del equipo con el que trabajo y hubo como muchos inconvenientes fíjense que después de recopilar esta pequeña información y descargar los videos y todo esto pues ven lo que me salió sí un comercial de Kimberly Loaiza con Cava entonces creo que a pesar de que a la dueña tuvo muchos tropiezos inconvenientes falta de compromiso o de contrato a lo mejor con su marca porque finalmente pues se estuvo contratando a Kimberly Loaiza pues logró lo que ella quería no posicionar su marca en México que estuviera en la cabeza de la gente que se hiciera conocida y lo logró y ahora vean está el comercial de Kimberly Loaiza con esta marca entonces híjole creo que esta dueña más bien sabe mucho de marketing no la está vendiendo bastante bien es mi opinión no sé ustedes qué piensan al respecto de esto pero no fue la única que estuvo hablando de Kimberly Loaiza también hay otra persona que habló de ella y este fue Pepe Gutiérrez y es que él en el mundo de Eli Castro maquillista entonces le preguntaban de todas las personas a las que él ha maquillado tanto influencers como personas de la televisión y bueno ahí entre la plática en un principio no quiso decir de quién quería hablar y después terminó soltando que era de Kimberly Loaiza él fue a una producción él se encargó de maquillarla donde vio que trataban pues mal a la gente que los bailarines eran los que ahí habían comprado cosas porque ni siquiera les habían puesto para comer dice que no sabe cómo fue lo del transporte este que el manager le habló mal a una de las personas que trabaja con Kimberly Loaiza a mí me de veras me ha tocado estar en producciones no voy a decir de quién estuve en una producción muy importante a mí me trataron de Kimberly Loaiza me trataron muy bien en la primera producción me llevaron en su camioneta me este súper bien por eso la primera colaboración que tuve con ellos fluyó muy bien porque me parecieron muy profesionales conmigo pero me tocó ver con estos ojos cómo trataron al resto de su equipo no necesitas ser grosero con alguien o hablarle feo para tratarlo mal es la comida yo estoy acostumbrado a ir a a producciones donde te ponen un catering pero catering la gente que va a trabajar contigo tienes que poner un catering no había catering entre los bailarines entre ellos se cooperaron y compraron papas y cosas este el transporte no sé cómo llegaron pero pues iban en otra transportación pero lo último que me tocó escuchar fue a un chico que peina con ellos este que fue a pedir que si le podían adelantar algo de dinero le contestó tan feo el manager como si le estuviera pidiendo un favor y yo me sentí mal porque dije o sea a mí me están tratando dando un trato como de celebridad cuando su equipo del diario los veo batallando o sea que te hace ver eso la carencia claro y después dije y si lo pensé dije un día me van a tratar a mí así ah pues a la siguiente producción me pasó a mí lo mismo arréglatelas como puedas este la comida pésima ni siquiera se preocupaban porque en la vida me vuelvo a parar dices claro y lo platiqué y bueno se hizo viral y demás pero eso me ha tocado ver ahora con la gran mayoría de influencers y los malagradecidos también que no hay que dejar pasar de largo yo también he conocido muchas malagradecidas que se han sentado con la chepirrina y de repente se paran y ni las gracias dan bueno y ahora pues ahí está qué tal qué tal cómo se quedaron con el ojo cuadrado no cómo cómo es de que ya empiezan a tener fama y muchas veces pues pierden este este sentido del compromiso o se saturan las agendas que luego ya ni siquiera pueden cuadrar los compromisos que tienen por día pero bueno digo también ahí por eso tienen personas que les ayudan con todas estas cosas no sé es algo que se me viene a la mente yo creo que también el hecho de que nos muestren una cara y detrás sea otra luego esos dejan esos mal sabor de boca pero bueno ahí está la información qué opinan qué piensan ustedes sobre estos temas sobre estas dos personas uno es un maquillista la otra es una empresaria que estuvieron trabajando con Kimberly Loaiza y con su equipo de cómo fue trabajar con ella ustedes qué opinan qué piensan déjenme todos sus comentarios aquí abajo también ayudenme compartiendo este vídeo y esto va a ser todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo una manita arriba sus comentarios compartan el vídeo recuerden que mi nombre es Giorget y que nosotros nos estaremos viendo en un siguiente vídeo chismo cero adiós chino chino cero chino chino